... Bueno, este año, como todo el mundo sabemos, es un año muy atípico... ...y el único acto que vamos a tener, así multitudinario, entre comillas... ...pues es este, la entrega del proyecto PETRA... ...no hemos podido hacer ni el pregón, ni la presentación de la revista... ...y tampoco hemos podido hacer la exposición en San Miguel... ...de todas maneras, hemos colaborado con el Ayuntamiento... ...para que en el mayorazgo haya una exposición de dioramas... ...y la exposición de nuestros carteles... ...creo que con este acto, gracias al Ayuntamiento... ...que nos deja este edificio tan hermoso... ...si no hubiese sido así, no hubiésemos podido hacerlo. Si algo en común hay en esta sala ahora mismo... ...el denominador común es... ...el esfuerzo, el sacrificio... ...la labor realizada durante un tiempo tan complicado de este año 2020... ...que es lo que habéis realizado todos y todas... ...las que estáis aquí, que representáis a los colectivos... ...sociales y de la fuerza de seguridad del Estado... ...y que siempre se recordará y siempre se agradecerá. Por lo tanto, este reconocimiento sirva de homenaje público... ...a todos vosotros y vosotras por la gran labor de desempeñar. Y en segundo lugar decir... ...que este acto que organiza la Asociación de Benidistas de Artes... ...un acto tremendamente importante... ...por el objetivo del mismo, que es hacer este reconocimiento... ...a través de este detalle de un Belén artístico... ...trabajado con esfuerzo... ...poniendo todo el empeño del mundo... ...para hacer llevar este detalle de agradecimiento a todos vosotros. Muchísimas gracias a la Asociación de Benidistas... ...a todos los componentes... ...por la gran labor que realizáis durante todo el año. Gracias a vosotros... ...tenemos Navidad... ...durante todo el año en nuestra ciudad... ...en Arco de la Frontera. Nunca me cansaré de agradeceros... ...Asociación de Benidistas de Artes... ...la gran labor que realizáis. Además, soy increíble... ...en todo el sentido amplio de la palabra... ...porque... ...aparte de la labor que realizáis... ...en pro de la Navidad... ...en pro de los Belénes... ...también tenéis el detalle de reconocer lo que es justo... ...socialmente hablando... ...y eso... ...de verdad que... ...yo como alcalde de Arco... ...no sepa duda que os lo voy a reconocer... ...porque este detalle... ...es increíble... ...esta labor que realizáis... ...y encima... ...de reconocimiento... ...a todas estas instituciones... ...que hoy están aquí representadas... ...la verdad que es un detalle... ...a muy a tener en cuenta... ...porque... ...es un detalle necesario... ...en estos tiempos tan completados... ...están muy bien. Muchísimas gracias... ...de antemano... ...por todo lo que estáis haciendo... ...y por lo que vais a seguir haciendo... ...en estos tiempos... ...están muy bien. ¡Aplausos! ...visitando... ...las obras que se están llevando a cabo... ...en este barrio... ...en este barrio tan conocido... ...como es la Plaza de las Aguas... ...recordar que dentro... ...del plan de embellecimiento... ...eh... ...y de mantenimiento... ...de los espacios públicos... ...que lleva... ...el área de desarrollo sostenible... ...que engloba al área... ...de la delegación de infraestructura... ...medio ambiente... ...barriadas rurales... ...y gédula... ...pues están acometiendo las tareas... ...como bien he comentado... ...del mantenimiento de estos espacios públicos... ...si en semanas atrás... ...hemos estado pintando... ...muros, calles de nuestro municipio... ...tanto señales verticales... ...como horizontales... ...lo que se está haciendo actualmente... ...es llevando a cabo una obra... ...de mantenimiento en la zona... ...debido a que... ...históricamente teníamos... ...las denuncias vecinales... ...de acelerados del barrio... ...que presentaban un peligro... ...para todas las personas... ...para todos los peatones... ...en su tránsito... ...del día a día... ...por ello... ...desde... ...esta semana... ...se están llevando a cabo estos trabajos... ...con el objetivo prioritario... ...de dar seguridad a nuestros vecinos... ...de crear un entorno... ...seguro... ...y también con la tranquilidad... ...para ellos... ...de que la obra... ...se va a intentar hacer... ...con la mayor urgencia posible... ...teniendo en cuenta... ...que nos vienen fechas... ...muy... ...muy señaladas... ...como sala de la Navidad... ...por eso hemos comenzado... ...en esta zona... ...que puede afectar... ...al menor número posible... ...de vecinos... ...con la intención... ...de que cuando continúe... ...cuando pasen las fiestas... ...continuemos... ...con la zona... ...que nos lleva... ...como bien conocida... ...la joyería... ...benita... ...en toda la... ...toda la... ...lacerado... ...que tenemos ahora mismo... ...enfrente... ...donde estamos actuando... ...actuando... ...en definitiva... ...que... ...como bien he comentado... ...este equipo de gobierno... ...siempre está cercano... ...a las necesidades... ...de nuestros vecinos... ...siempre dije... ...desde que comencé... ...mi andadura... ...como delegado de infraestructura... ...que las pequeñas obras... ...las pequeñas... ...incidencias de nuestros vecinos... ...los grandes... ...los pequeños problemas... ...de nuestros vecinos... ...al final son las grandes soluciones... ...que podemos dar... ...porque al final arreglamos... ...situaciones del día a día... ...de ellos... ...esta obra... ...se está llevando a cabo... ...con recursos propios... ...que no implica... ...una gran inversión... ...por parte del ayuntamiento... ...que requiere... ...que a través del mantenimiento... ...de los lotes... ...que tenemos ahora mismo... ...suministrados... ...pues podemos llevar a cabo... ...la obra... ...sin ningún tipo de... ...de inversión... ...como digo... ...con una cantidad... ...que es desorbitada... ...en definitiva... ...dentro de este plan... ...de mantenimiento... ...espacios públicos... ...pues estamos hoy... ...en la Plaza de las Aguas... ...intentando... ...quear en un entorno seguro... ...y un entorno más agradable". Un poco más que añadir... ...a lo que ha comentado... ...Diego Carrera... ...mi compañero... ...por lo tanto obligatoria... ...para dar... ...mayor comodidad... ...a los vecinos de Arco de la Frontera... ...a los vecinos de esta zona... ...una obra... ...que da tranquilidad y seguridad... ...que va a dar cuando esté finalizada... ...y también decir... ...que bueno... ...que una obra que se quedó a medias... ...en su momento... ...y que no se culminó... ...por diversas circunstancias... ...hace ya años... ...y que los vecinos y vecinas... ...de aquí de... ...de este barrio... ...pues tienen derecho... ...va a tener una zona cómoda... ...y una zona segura... ...con la remodelación... ...del acerao... ...tanto a... ...de la derecha... ...y el de la izquierda... ...hemos empezado... ...como ha dicho Diego... ...por la parte de arriba... ...pero nuestra... ...intención es terminarla... ...hasta el cruce del camino de Borno... ...tanto... ...sobre todo por la parte izquierda... ...desde donde nos encontramos... ...que es la que peor... ...en peor estado se encuentra... ...por lo tanto bueno... ...una obra más... ...un empeño más... ...de este equipo de gobierno... ...para mejorar las condiciones... ...de vida de nuestros vecinos y vecinas... ...mejorar nuestras infraestructuras... ...y es un detalle más... ...de todo lo que estamos haciendo... ...en todo el término municipal... ...por intentar hacer... ...olas de mantenimiento... ...que pues... ...lleven a cabo... ...una nueva imagen... ...de nuestra ciudad... ...una nueva imagen... ...destinada... ...en todos los sentidos... ...una nueva imagen... ...que estamos llevando a cabo... ...con obra desde infraestructura... ...desde medio ambiente... ...desde parques y jardines... ...eh... ...en el que están inmersos... ...todo el personal del ayuntamiento... ...pintores... ...electricistas... ...eh... ...albañilés... ...etcétera, etcétera, ¿no?... ...estamos volcando... ...y haciendo un esfuerzo... ...contratando a gente... ...para paliar esta situación... ...social y económica... ...que ha creado la pandemia... ...pero evidentemente... ...revirtiéndolo también... ...en este cambio de imagen... ...de la ciudad... ...pues arreglando... ...todas aquellas infraestructuras... ...que estén más desgastadas... ...en la localidad". Nos encontramos en... ...en la antigua guardería de temporeros... ...donde se están llevando a cabo... ...el acondicionamiento... ...de la planta alta... ...del edificio... ...para salones de ensayos... ...de agrupaciones musicales... ...tanto agrupaciones de carnaval... ...como cualquier otro estilo... ...de música... ...para conseguirlo... ...hemos propuesto... ...una serie de... ...de trabajos... ...fundamentalmente... ...hemos modificado... ...la distribución... ...que había... ...antes había ocho habitaciones... ...ahora hay cuatro... ...son más espaciosas... ...se están haciendo reparaciones... ...en los suelos... ...y en las paredes... ...que se han visto afectadas... ...por esta nueva distribución... ...eh... ...eh... ...vamos a hacer modificaciones... ...en la carpintería... ...de... ...de las puertas de paso... ...eh... ...eh... ...modificaciones eléctricas... ...fontanerías... ...y una nueva instalación de... ...y señalización contra incendios... ...eh... ...este proyecto... ...pues está encuadrado en... ...eh... ...dentro de un paquete de... ...de obras... ...para paliar la... ...la crisis económica... ...causada por la COVID-19... ...eh... ...evidentemente la está ejecutando... ...una empresa de... ...del pueblo... ...y la financiación... ...pues se está llevando a cabo... ...con fondos propios... ...eh... ...procedentes de la partida de fiesta... ...de la que desgraciadamente... ...pues no hemos... ...no hemos podido disfrutar... ...la actuación tiene un presupuesto total... ...de 20.731 euros... ...eh... ...seguimos trabajando en este aspecto... ...en... ...en dotar de... ...de infraestructura nuestro municipio... ...eh... ...en este caso pues estamos actuando... ...en... ...en un edificio... ...eh... ...que no tenía ningún uso existente... ...eh... ...y en este caso en concreto... ...pues con la apertura... ...de la... ...de la... ...escuela infantil... ...en la planta baja... ...y esta actuación que estamos llevando a cabo... ...eh... ...en la planta... ...en la planta alta... ...pues le... ...le estamos dando un nuevo uso... ...al edificio... ...además cumplimos con... ...con los vecinos y... ...y vecinas... ...que... ...porque esto era una propuesta de... ...de ellos... ...y... ...y estaba muy demandado por su parte... ...y... ...y...y para terminar pues... ...además localizamos... ...los... ...los servicios por todo el pueblo... ...no los centralizamos nada más en una parte del pueblo... ...sino... ...por otra zona... ...de esta forma pues se ven beneficiados también... ...tanto los vecinos y las vecinas de la zona... ...como los comerciantes. Bueno pues... ...como ha comentado Antonio... ...concejal de... ...urbanismo y obra... ...pues estamos haciendo una... ...una visita... ...al inicio de las obras de... ...adecuación de la parte alta... ...de la antigua guardería de Temporero... ...a locales de... ...locales de ensayo... ...es una obra simple... ...pero aunque sea simple... ...es importante... ...por dos cuestiones... ...una... ...porque... ...se crea empleo... ...y lo está haciendo una empresa local... ...de nuestro municipio... ...y estamos ayudando pues a... ...a paliar en cierta medida... ...pues la grave crisis... ...del COVID... ...que estaba surgiendo... ...que ha surgido a través del... ...del COVID-19... ...y que... ...y que bueno... ...pertenece pues al segundo paquete... ...ya de medidas económicas... ...que hemos... ...que hemos sacado... ...y en segundo lugar... ...porque dotamos de infraestructura... ...y una infraestructura cultural... ...a nuestro municipio... ...una infraestructura que... ...la verdad no lo tienen muchos municipios... ...de la zona... ...y creemos que... ...que es interesante... ...bien pensando pues evidentemente... ...en el peso tan importante... ...que tiene nuestro carnaval... ...eh... ...en Bornos... ...y Coto de Bornos... ...pero también... ...porque no... ...eh... ...para que los chavales... ...para que la juventud... ...pues tengan un local de ensayar... ...por si quieren hacer cualquier tipo de... ...de grupo... ...tanto de flamenco... ...roge... ...cualquier tipo de música... ...pues tendrán aquí... ...pueden venir al ayuntamiento... ...cuando estén estas obras terminadas... ...y van a poder tener un local de... ...de ensayo... ...para que... ...que puedan disfrutar... ...pasar su tiempo libre... ...y también... ...eh... ...pues ejercer la cultura... ...el derecho a la cultura... ...y... ...y fomentar la cultura... ...de nuestro... ...de nuestro municipio... ...así que las obras han empezado... ...como ya ha dicho Antonio... ...son unos 20.000 euros... ...aproximadamente de... ...de presupuesto... ...y en las próximas semanas... ...pues estará... ...estará terminada... ...y ya pues a disposición... ...de todos los... ...los vecinos de Borno y Coto de Borno... ...todos los... ...los jóvenes fundamentalmente... ...de Borno y Coto de Borno... ...que quieran formar un grupo... ...y puedan tener un local... ...para... ...para ensayar. El Ayuntamiento de Borno y Coto de Borno... ...acogerá en el Castillo Palacio de los Rivera... ...eh... ...la exposición itinerante... ...de la Diputación de Cádiz... ...eh... ...esta exposición rinde homenaje... ...al tejido asociativo... ...de la provincia... ...eh... ...la exposición se llama... ...como una piña... ...mujeres en asociación... ...movimiento asociativo... ...de mujeres... ...en la provincia de Cádiz... ...eh... ...la muestra consta de 210 fotografías... ...aportadas por 54 colectivos de la provincia... ...en el que ponen de manifiesto... ...eh... ...la importante labor desarrollada... ...por estas entidades en el progreso de... ...de toda la sociedad... ...eh... ...las fotos que se muestran... ...están en... ...en paneles que aluden a los diez ámbitos... ...relacionados con la evolución de los derechos... ...de la mujer y el feminismo de la provincia... ...eh... ...como pueden ser... ...los actos institucionales... ...la acción política feminista... ...actos contra las violencias masistas... ...mujeres en red... ...formación... ...cultura... ...desarrollo profesional... ...empoderamiento... ...creatividad y salud... ...y deporte... ...eh... ...la inauguración de la obra... ...eh... 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 ...ha sido el 17 de... ...de diciembre... ...y esta obra quedará expuesta... ...hasta el día 7 de enero... ...el horario de visita de... ...de... ...de la exposición... ...será... ...de miércoles a domingo... ...desde las... ...10 de la mañana... ...hasta las 2... ...del mediodía... ...y desde las 4 de la tarde... ...hasta las 6... ...la delegación de deporte... ...el Ayuntamiento de Bonno... ...y Coto de Bonno... ...con la finalidad... ...de dar a conocer... ...los deportes... ...que se practican... ...en nuestra localidad... ...hemos organizado... ...el primer concurso... ...de... ...joven de fotografía... ...con el lema... ...la juventud... ...se mueve... ...para captar... ...eh... ...todo la esencia... ...del deporte... ...tanto en Bonno... ...y Coto de Bonno... ...en esta actividad... ...pueden participar... ...eh... ...todos aquellos jóvenes... ...entre 14 y 36 años... ...que estén empadronados... ...eh... ...en nuestro municipio... ...eh... ...los menores de edad... ...tendrán que presentar... ...una autorización expresa... ...de madre, padre... ...o del tutor legal... ...la inscripción... ...para este concurso... ...eh... ...van a estar... ...hasta el día 24 de diciembre... ...que se puede hacer... ...a través de un enlace... ...que está publicado... ...en las redes sociales... ...del Ayuntamiento de Bonno... ...o en el correo... ...juventudborno... ...y cotodeborno... ...arroba... ...gemail.com... ...especificando... ...en el que participan... ...en el concurso... ...de fotografía joven... ...incluyendo todos los datos personal... ...como nombre... ...DNI... ...y un teléfono... ...eh... ...el día de la celebración... ...del concurso... ...será el día 30 de diciembre... ...eh... ...que cuando se dará... ...el fallo del... ...del jurado... ...eh... ...debirán enviarse las fotos... ...al correo que antes he dicho... ...eh... ...en formato JPG... ...y cada participante... ...podrá enviar un máximo... ...de tres fotografías... ...los premios que... ...que se van a dar... ...son tres premios... ...primeros y terceros... ...que costarán... ...de lotes de material deportivo... ...valorados en 100, 70 y 50 euros... ...respectivamente... ...las bases se encuentran... ...en la página del Ayuntamiento... ...pues si alguien tuviese alguna duda... ...si no se pueden poner en contacto... ...con la Delegación de Deportes... ...animamos a todos y a todas las vecinas... ...de Borno y Coto de Borno... ...que participen en esta actividad... ...y que practiquen... ...y que practiquen... ...y que practiquen... ...deporte. Hola, ¿qué tal? Este viernes regresan las lluvias... ...y el sábado podrán llegar... ...a casi todo el país... ...este viernes... ...como vemos en la imagen... ...se quedarán... ...en Galicia... ...en forma de chubascos... ...en el este de Cataluña... ...también en Melilla... ...en Cataluña más abundantes... ...en el litoral y prelitoral central... ...sin descartarse que puedan llegar... ...a otras zonas del nordeste... ...peninsular... ...en el archipiélago Balear... ...principalmente en Ibiza... ...y ya por la tarde... ...con la entrada de un frente atlántico... ...precipitaciones en Galicia... ...sobre todo localmente... ...más fuertes y persistentes... ...en el oeste gallego... ...donde en 12 horas... ...se podrían acumular... ...más de 40 o 50 litros... ...por metro cuadrado... ...y precipitaciones también... ...que no se descartan... ...en el entorno de la Cantábrica... ...en Asturias... ...y en otras zonas del noroeste... ...de Castilla y León... ...unas precipitaciones... ...como vemos en la imagen... ...que se extenderán... ...de cara a la jornada... ...del sábado... ...de oeste a este... ...en la península... ...situación con la llegada... ...de este frente atlántico... ...al noroeste... ...de la península... ...con el paso de las horas... ...con las líneas isobáricas... ...juntas a partir del viernes... ...sobre todo durante la segunda mitad... ...del día del viernes... ...con fuertes rachas de viento... ...y también fuerte oleaje... ...en el litoral gallego... ...viento que será este viernes... ...de componente sur... ...y suroeste... ...que irá más... ...con el paso de las horas... ...irá reciando... ...con el paso del día... ...dejando sobre todo... ...durante la segunda mitad... ...de la jornada... ...olas en el litoral gallego... ...que podrían superar... ...los 4 o 5 metros de altura... ...y también rachas fuertes... ...en el litoral gallego... ...y también en la cordillera cantábrica... ...que podrían superar... ...los 80 o 90 kilómetros por hora... ...también rachas fuertes... ...en otras zonas... ...en otras zonas del extremo norte peninsular... ...con rachas que podrían superar... ...los 70 kilómetros por hora... ...en la vertiente cántabra-navarra... ...situación con intervalos nubosos... ...este viernes por la mañana... ...en la península... ...precipitaciones... ...en el este de Cataluña... ...en el archipiélago Balear... ...principalmente en Ibiza... ...también en Merilla... ...con nubes bajas... ...y nieblas matinales... ...en amplias zonas del interior peninsular... ...siendo localmente... ...más persistentes... ...en ambas mesetas... ...y en las depresiones del nordeste... ...de la península... ...con intervalos nubosos también... ...en el archipiélago Canario... ...más nubosidad... ...nubosidad más compacta... ...en el norte de las islas... ...de mayor relieve con viento... ...en las Canarias... ...en régimen de Alisio... ...sí que podrá dejar durante la jornada... ...algunos intervalos fuertes... ...ya por la tarde... ...precipitaciones... ...que llegarán con más intensidad... ...en Galicia... ...sobre todo... ...en el oeste gallego... ...con la cota de nieve... ...en la Cantábrica... ...en los 2000 metros... ...en los 2000 también... ...en el Pirineo Catalán... ...con precipitaciones aún... ...en Cataluña... ...también en el archipiélago Balear... ...principalmente en Ibiza... ...fuertes rachas de viento... ...en Galicia... ...con fuerte oleaje ahí... ...durante la tarde también... ...y intervalos nubosos... ...en el resto de la península... ...con cielos menos nubosos... ...en el sur... ...y en el sureste peninsular... ...vamos con las temperaturas... ...este viernes... ...con ligeros ascensos... ...de esas temperaturas... ...a máxima sobre todo... ...en el Cantábrico... ...con máxima de 17 en Bilbao... ...16 en Oviedo... ...12 en Madrid... ...11 en Soria... ...16 en Barcelona... ...12 en Ciudad Real... ...19 en Murcia... ...o 20 en Palma... ...y avanzamos la situación... ...para el sábado... ...con las precipitaciones... ...que se extenderán... ...de oeste a este... ...en la península... ...con un descenso térmico... ...en la mayor parte... ...de la península... ...salvo en la meseta norte... ...en el área mediterránea... ...y en ambos archipiélagos... ...esto es todo... ...nosotros lo dejamos aquí... ...si desean más información... ...no duden en consultar... ...nuestra página web... ...más información... Gracias.